En materia de seguridad, nosotros queremos cambiar el esquema actual completamente. Nosotros queremos crear la Policía Municipal, que es una policía sin estado policial, o sea, sin portación de armas, pero que se va a encargar de la totalidad de la prevención de la seguridad en Cañuelas. ¿Qué significa esto? Que la Policía Municipal va a tener agentes propios, caminadores en las calles propios, móviles propios, motos propias, centros de seguridad, tipo comisarías, fijos, propios y remotos también, que estén dando vuelta con camionetas, con tecnología y demás, propios, con un centro de monitoreo y triplicando las cámaras de seguridad, por lo menos triplicando las cámaras de seguridad atractiva en el distrito, para montar un sistema de prevención de la seguridad que dependa de la municipalidad. Hoy la Policía Buenarense no está en condiciones de hacer la prevención de la seguridad, queda demostrado, nosotros queremos hacer una policía que sirva de auxiliar de la Policía Buenarense y que la Policía Buenarense esté dispuesta y bien atendida para actuar en la represión del delito. Todo lo demás que se encargue el municipio, porque nosotros queremos hacernos cargo de la seguridad en Cañuelas y no lo está haciendo nadie. y no lo está haciendo nadie. y no lo está haciendo nadie.